Hola que tal amigos, sean todos ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho. Este video llega gracias al patrocinio de OneFootball, la aplicación con más de 20 millones de descargas y un cubrimiento en más de 180 países. En OneFootball no te pierdes ningún resultado tanto nacional ni internacional. Quiero decirte que esta aplicación es totalmente gratis y que está diseñada para Android y para iOS. El link de descarga te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video. No lo dudes, no lo pienses, descarga OneFootball. Bueno amigos, partido bastante difícil tenía el cuadro deportivo Cali en el estadio La Libertad de Pasto. Un equipo bastante complicado este deportivo Pasto y el deportivo Cali formó de la siguiente manera. Paulo Mino en portería, Nicolás Roa, pareja de centrales Ezequiel Palomeque y Néstor Moiraghi, capitán. Darwin Andrade lo haría como lateral izquierdo, pareja de volantes de marca Andrés Valante y Cristian Rivera. Como hombre creativo, John Anderson Cardona. Por el costado derecho, Fabian Héctor Zambuesa. Por el costado izquierdo, Javier Barrios. Y en la parte de adelante, Steven Rentería. Un deportivo Cali que hizo las cosas bien. Unos muchachos que se pusieron la camiseta del deportivo Cali y sabían que tenían que conseguir un punto y lo consiguieron, señores. Aplaudo hoy, la berraquera, la jerarquía que tuvieron estos pelados, porque no era fácil. El cuadro deportivo Pasto tenía jugadores bastante experimentados y era lógico que el equipo Pastuso, en condición de local, quería darle por lo menos, para despedir este primer campeonato a toda su hinchada, una victoria. Pero se encontró con un deportivo Cali muy ordenado en cancha. Qué buena presentación de Paulo Mina. Tapó una pelota impresionante. Qué bien por John Anderson Cardona. Lo vi como líder, lo vi cogiendo la pelota, encarando. Me gustaron algunas cositas que le vi a este muchacho, Javier Barrios. También tiene cosas muy interesantes. Ese muchacho Cristian Rivera. Por algo el deportivo Cali lo tuvo, señores. Por algo fue al deportivo Pasto. Es un jugador que tienen que seguir llevando porque tiene condiciones ese muchacho. Un deportivo Cali acoplado. Un deportivo Cali que consiguió lo que la titular del deportivo Cali no había conseguido, que era un punto, señores. Y lo logramos. Tal vez como los malos estudiantes, sudando hasta el final, pero se consiguió el punto. Y el deportivo Cali hoy está en los play-off del fútbol profesional colombiano. Esperemos el equipo triunfe o por lo menos clasifique, así sea que pierda, en el país del Uruguay. Le recuerdo que este partido se va a disputar el día martes. Un deportivo Cali que esto lo motiva muchísimo a querer sacar un buen resultado. Tal vez la hincha del cuadro deportivo Cali está esperando rival y se va a conocer hoy a las 10 de la noche. Qué bueno por estos muchachos. Qué bueno por el deportivo Cali. Y en buena hora le dieron una gran alegría a todo el pueblo vallecaucano. Un equipo azucarero, un equipo vallecaucano está representando nuestras ciudades, señores. Cali, Tuluá, Palmira, Buga. Porque todo el Valle del Cauca se ve representado en los equipos de nuestra ciudad. En Deportivo Cali y en América. Esta vez el equipo verde es el encargado de representarnos. Y qué bien por estos muchachos, señores. Que se llenen de confianza, que vean las figuras que hay en el fútbol profesional colombiano y que sigan su ejemplo. Querido amigo, si te gustó este video no olvides suscribirte al canal. Recuerda tocar la campanita para estar atento a todos mis videos. No siendo más, Dios te bendiga.